Música Hola que tal gente, yo soy Mechamister y hoy traigo un nuevo video y bueno, es un video informativo y quiero informar de que ya puedo grabar videos y comentarlos aunque sea con menos calidad el audio y bueno, se aproxima el primer capítulo de M-Craft de la nueva serie de Minecraft y no sé cuándo subir el video, el video ya está acabado y tengo que editarlo y bueno, he estado tiempo preparando la serie y todo y bueno, pues haber instalado un paquete de texturas su Artex Fanbear, que me ha gustado mucho ese y bueno, pues voy a hacerlo con ese y bueno, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima